Hola, bienvenidos y bienvenidas. Anotas Glamour. Mi nombre es Gloria y en esta oportunidad les voy a enseñar a realizar este lindo centro de mesa. Espero lo disfruten, les guste y les genere ideas para realizar esos centros de mesa en su hogar. Realmente es muy fácil. Entonces, aquí vamos con el video. En este caso, lo que vamos a utilizar son guirnaldas, miren, dos pedazos de guirnaldas. No tenía una entera, como así gruesa, más larga. Y con estas dos, simplemente esta la pego en la mitad. Y listo. ¿Cómo la pego? Pues la uno con las mismas ramitas para que no se suele. Pueden conseguir un vidrio largo para que lo monten, por si ustedes quieren estarlo quitando. Yo no lo quito, entonces yo lo dejo sobre la mesa y ahí queda. Voy a hacer algo, un efecto como de bosque. Entonces voy a ir de lo más alto a lo más bajo, como si bien era de una montaña. Entonces acá, coloco este pino. Voy a utilizar candelabros y no vayan a hacer esto. Uno acá, otro acá, no les queda bonito. Yo les recomiendo normalmente en cascada. Pocas veces coloco uno y uno. Se puede, claro. No les voy a decir que no se puede, pero este efecto es más lindo. Entonces, si compran los candelabros, compren los de a tres y compran alto, mediano y pequeño. Si no tienen candelabros, copas. Copas de vino y las voltean. O bases en vidrio, que sea una alta o una más alta. Y si son transparentes, no se va a notar mucho la diferencia. Les queda también muy bonito. Ahora, ¿con qué vamos? Con el centro. En este caso, el centro es este osito. Pero si a ustedes no les gustan los animales, podría ser una coca acá, bajita, en vidrio. Y ya le meten algún adorno, unos pines, unas bolitas y les quedó listo el centro. Ahí les dejo esa idea. Entonces, vamos a colocar el osito acá. Miren que realmente no es el centro. O sea, el oso es el... A pesar de que este es punto focal, este también. Porque destaca mucho. Entonces, lo que hago es colocarlo acá. Voy a meterle los... Los esquís para que me los sostengan. Así, exacto. Y voy a empezar a adornar con los árboles. Que son los que me van a dar el efecto de bosque. Entonces, vamos a ir regándolos como por todo el espacio. Si son árboles que no tienen pie para sostenerse como estos. Miren que estos no tienen base tan ancha. El otro sí. Simplemente los amarran con las ramitas y listo. O sea, esa es la ventaja de las guirnagas. Que no tenemos que estar metiendo pega nada porque ellas nos ayudan a sostener todos nuestros elementos. A mí me está dando dificultad porque yo estoy trabajando al revés. Pero miren que va saliendo. Vamos colocando todos los pinitos para que nos vayan dando ese efecto de bosque. Unos atrás, otros adelante. Siempre tratando de intercalarlos. Y ya pinos de navidad pues sí se consiguen. De verdad que muchos. No es difícil. Voy a armar estos jueguitos con una piñita, un pin y una bola. No los voy a pegar con silicona. Si ustedes quieren los pegan con silicona. Pero como yo renuevo tanto mi navidad año tras año. Poco me gusta a veces. Cuando no tengo la necesidad de pegar pues no pego. Voy a poner uno acá. Atrás. Para que me adorne esta esquina. Recuerden que la mesa va a ir sentada a las personas en todos los ángulos. Y la decoración pues tiene que verse desde todos los ángulos. Vamos a poner la bolita acá que se sostiene con la guirnalda y la pinita. Listo. Y ahora vamos a colocar el otro. Este lo podemos poner también acá. Voy a quitar este árbol de acá. Voy a poner este acá. A medida que uno lo va haciendo. Se va dando cuenta. De donde le va quedando mejor la acomodación de todos los elementos. Y este otro pinito lo voy a poner acá atrás. Tengo esta otra bola que podría ir por acá. Aquí y tengo estos pequeños osos. Que los voy a repartir. No, esta bola no me gusta ir. Voy a quitar la bola. Porque me le quita mucha luz al frente. Con estas dos en la esquina me queda perfecto. Este oso atrás lo voy a poner mirando hacia atrás para que lo que les decía las personas de que estén mirando el centro de mesa desde otro ángulo pues también puedan ver decoración. Voy a voltear a mirar y listo. Nos quedó listo el centro de mesa. Y este es el perfecto centro de mesa para su fiesta de navidad. Espero les haya gustado. No olviden regalarme su like, suscribirse. Si es que no están suscritos, darle click a la campanita que hay al lado del botón de suscribirse. ¿Eso para qué sirve? Para que YouTube siempre les notifique de mis videos y nunca les cancelé la suscripción. Y no se pierdan de estos maravillosos proyectos. Recuerden que esto es Notas Glamour. Que mi nombre es Gloria y que suscribirse es gratis. Un beso. Chao.